Buenas tardes, bienvenidos a la parroquia de San Francisco de Asís, al celebrar el tercer domingo del tiempo ordinario. Esta misa se celebrará a la intención, por el eterno descanso, de Miguel Ibraulio Cisneros, Verónica Espino, Rubén Cervantes López, Rubén Ponce Vázquez y Amador Ponce Vázquez, por la intención especial de la Sister Madeline. La segunda colecta de este fin de semana se destinará al Fondo de Renovación de Nuestra Parroquia. Muchas gracias por su apoyo y su generosidad. La temporada de lluvia ha llegado, en el caso de que lleva durante las misas diarias o de fin de semana, las misas serán sólo transmitidas en las redes electrónicas. Por favor, consulte la página web parroquial o Facebook. Para estar debidamente informado, su ofrenda dominical y donación podrá ser depositada en las cajas que se encuentran localizadas en las entradas de la Iglesia o en la oficina parroquial. Los certificados de quienes recibieron los sacramentos el sábado 5 de septiembre y el sábado 7 de noviembre ya se pueden recoger en nuestras oficinas parroquiales. Su salud y su seguridad son nuestra prioridad. Por favor, use todo el tiempo su cubrebocas y mantenga la sana distancia mientras se encuentre en la Iglesia y en sus instalaciones. Por favor, póngase de pie y únase conmigo en la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestra protección contra la maldad y las trampas del demonio. Que Dios lo reprenda. Rezamos humildemente. Y tú, príncipe de los ejércitos celestiales, por el poder de Dios, empuja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que merodean por el mundo buscando las ruinas de las almas. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Nuestro padre a todos invita a escuchar su palabra que es vida y estrechar con amor nuestras manos. Porque si hay amor entre padre y entre hijo, la amistad de Dios será como la de un amigo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Decimos juntos, gloria, lo vamos a rezar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de Tu Hijo Amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de peracer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Señor, instruyeme en tu senda. Señor, instruyeme en tu senda. Señor, instruyeme en tu senda. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tu senda. Haz que caminos, 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 haz que caminos con lealdad. Enseñame porque tú eres mi Dios y salvador. Señor, instruyeme en tu senda. Señor, instruyeme en tu senda. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. Señor, instruyeme en tu senda. 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 Los simpatro, instruyeme en tu senda. compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Palabra de Dios. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago. Pues eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Los llamó y ellos dejaron, dejando la barca a su padre, a los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy que estamos celebrando este domingo, tercer domingo de Tiempo Ordinario, nos habla sobre Jesús invitando a los discípulos a tener una vida distinta, a tener una vida diferente, a poder saborear un poquito la vida, como dice la segunda lectura. Algo diferente a lo que haces y arriesgate. Y los invita a dejar las redes, los invita a dejar su barca, invita a dejar su familia, les invita a dejar los sueños que tenían para comenzar unos sueños nuevos que Él les ofrecía. Este Jesús que nos invita a nosotros también a la vida diaria a arriesgarnos en todo. Y que a veces nos pide demasiado, pero a veces pensamos que no podemos hacerlo, pero Dios dice, sí puedes, porque yo te estoy invitando. Arriesgate y te haré pescadores de hombres. ¿Por qué le dice pescadores de hombres? Porque Jesús los está invitando a pescar con el Evangelio a todos aquellos que se encontraron en el camino, a sacar a todos aquellos que viven en el error y traerlos, pescarlos, llevar el Evangelio a todas las personas que ocupaban de amor. La pesca de Jesús era diferente a la que nosotros pensábamos en el tiempo de los judíos, en el tiempo de los fariseos. La pesca de Él era una pesca de amor. Pesquen aquellos que no me han escuchado, pesquen aquellos que creen que Dios no existe, pesquen aquellos que piensan que la vida es dura, pero conmigo la vida va a ser diferente, porque si es dura van a entender lo que es el mensaje divino, el mensaje de Dios, y estas personas van a cambiar. Jesús siempre a nosotros nos pedirá lo mismo, que cambiemos nuestro rumbo por el camino que Él nos está ofreciendo. Y la segunda lectura exactamente nos habla de eso. Vivan hoy como si nunca hubieran vivido. Amén hoy como si nunca hubieran amado. Busca un amigo como si nunca hubieras tenido un amigo. Vive este día como si fuera tu último día en tu vida. Sueña como si nunca volvieras a soñar. Y yo creo que esta lectura, la segunda lectura de hoy exactamente con el Evangelio, están conectadas. Jesús es un Jesús de sueños, un Jesús de esperanza, un Jesús de amor, y también un Jesús que nos invita a arriesgarnos, a pesar de que a veces creemos que cuando nos arriesgamos en algo, dudamos porque no sabemos que Dios está con nosotros. Pero Jesús nos invita a eso, incluso a dejar las cosas que nos hacen difíciles dejar, porque sabemos que Él nos ofrece algo diferente. Y cuando Jesús nos ofrece algo distinto, que a veces nos cuesta dejarlo, detrás de eso viene amor, viene libertad, viene ese saboreo de la esperanza y de la alegría. Dejar las cosas y vivir como si nunca hubiéramos vivido. Este tiempo que hemos vivido de lluvia, por ejemplo, celebrar esta misa como si nunca hubiera otra más, porque la lluvia nos detuvo allá afuera. Aunque aún tenemos algo bien bonito allá afuera, la lluvia nos detuvo y ahora estamos celebrando aquí la celebración en la cámara, en live stream. Pero aún así la estamos celebrando. Tú estás en casa ahorita disfrutando con un chocolatito, lo mejor. Vive esta misa como si no hubiera otra. Y dile a Dios, ayúdame a entender que a pesar de que la lluvia nos detuvo a la misa allá, en el santuario que tenemos tan bello, aún así seguimos celebrándote a ti adentro de nuestro templo. El Padre, poquita gente, pero seguimos viendo, podemos testificar, podemos verte Señor en tu cuerpo durante la Eucaristía y vamos a verte, vamos a conectarnos contigo. Vivir este momento como si no hubiera otro más. Dar una misa también para mí, como si no hubiera otra después de esta. Darla con todo, porque a lo mejor no me levanto mañana, quién sabe. Nosotros, platicaba yo con los hermanos que están trabajando en consolación, celebrando funerales junto conmigo, como lectores, o como preparando el funeral. ¿Cuántos hemos tenido estos días? Con el clima, sin COVID o sin COVID, la gente sigue muriendo. Y yo me ponía a pensar, cuando tengo que predicar a la gente, quisiera decirles exactamente la segunda lectura. Hay que vivir porque este mundo es pasajero y lo vemos y lo palpamos. Pero aún así, viéndolo y palpándolo, a veces no lo entendemos. De que Dios nos pide que vivamos al máximo. Si tú estás ahorita viendo la misa con tu papá y tu mamá, con tus hermanos en casa, dale gracias a Dios porque estás viendo la misa en un techo. Dale gracias a Dios porque tienes trabajo y trabaja como si fuera tu último día de trabajo. Hoy come y cena con tu familia como si fuera la última vez que vas a cenar. Abraza a tus papás como si fuera la última vez que los vas a ver. A tus hijos, a tus amigos. Háblale a un amigo tuyo si no le has hablado porque a veces no alcanzamos a saludarlos y se van. Hagamos algo el día de hoy que a lo mejor nunca le damos importancia. Pero hagámoslo como si fuera la última vez que lo vamos a hacer. Y pídame a Dios que nos haga pescadores de hombres y de mujeres que en este momento están pasando dificultades y que ocupan ese mensaje. Que nos ayude a aventar el anzuelo a esas personas. Ese anzuelo que lleva amor y lleva esperanza y paz y que lleva a Jesús. Y que nosotros seamos esos pescadores que Jesús nos invita en este tiempo, en este año 2021. Amemos hoy como si nunca volviéramos a amar mañana ya. Muchos de nuestros hermanos que están en casa ahorita saben que tuvieron COVID, que estuvieron enfermos porque he escuchado testimonio de ellos, que pasaron un momento muy difícil y que sufrieron y que pensaron que a lo mejor no le iban a librar. Y ahora ellos a lo mejor lo entienden porque han vivido un momento difícil. Y a nosotros que todavía nos sentimos sanos, ojalá que nunca nos pase, pero dale gracias a Dios porque estamos aquí. Que el Señor bendiga nuestros corazones y que nos enseñe también por medio del amor y del testimonio, saber pescar, pescar con un corazón entregado a Dios para que las personas vuelvan a Él por medio de nuestro corazón, también nuestro testimonio. Que así sea y que el Señor haga en nosotros lo que tenga que hacer. Amén. 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 Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén buscaremos al Señor con alegría firmes en el cumplimiento de sus promesas así que con plena confianza ofrezcamosle al Señor nuestra oración y nuestras intenciones para que la Iglesia guíe a sus miembros por caminos de un sólido bienestar y los acerque al amor pleno de Dios roguemos al Señor te rogamos Señor para que en el mundo herido por sus luchas el pueblo de Dios brille intensamente como la señal de su unidad y de su armonía roguemos al Señor te rogamos Señor por todas las familias que sufren y padecen duelo debido al COVID para que el Señor los libere de sus angustias y tristezas con el gozo de su amor y su presencia roguemos al Señor te rogamos Señor por las gracias de nuestro arrepentimiento y la abundancia de nuestra fe en las promesas de Cristo nuestro Señor roguemos al Señor te rogamos Señor por los enfermos en los hospitales y en las casas Juan Miguel Jiménez Cristina Martínez Macluric Family Alan Kocobi José Ramírez Gloria María Paredes Upegui Silvia Méndez Hugo Olea Heraclio Barbosa y por todos aquellos que los cuidan roguemos al Señor te rogamos Señor por nuestros fieles difuntos Catalina Ramírez Refugio Íñiguez Torres Arturo Manuel Hernández Quedricio Ansecua Felipe Martínez Jacinto Murilla Volanos Pablo Martínez Sánchez Antonia Morales Torres Samuel González Nabor Silvia y Eleboro Realino Aragón Vásquez para que descanse por siempre en la paz de Cristo roguemos al Señor te rogamos Señor por quien es ofrecida esta Santa Misa por el eterno descanso de Miguel Ibraulio Cisneros Verónica Espino Rubén Cervantes López Rubén Ponce Vásquez y Amador Ponce Vásquez por una intención especial de la hermana Madeline roguemos al Señor te rogamos Señor por aquellas intenciones que llevamos en nuestros corazones roguemos al Señor te rogamos Señor para de infinito amor mediante el don de tu Hijo Amado nos has dado una luz que ilumina nuestras vidas que la verdad brille con esa luz en medio de nosotros por Jesucristo nuestro Señor tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado en los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca no hay oro ni espadas tan solo tan solo redes y mi trabajo Señor me has mirado en los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oremos recibe Señor dignamente y santificio a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y a contemplarla la grandeza de tus obras con todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro a quien cantan los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía que sea derramada que sea derramada Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Con nuestro obispo, Robert, nuestro obispo, John y Ramón. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Los merezcamos, por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre noipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén, amén, amén. Digamos con tu oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz y les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente a salud de paz. La paz, la paz. A todos los que nos ven en casa, la paz. Y a los que vienen hoy, él también, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados, a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Amén, la comunión espiritual, ahora que muchos de nuestros hermanos, casi todos están en casa, pero seguimos unidos en la oración de aquí del altar de nuestro Señor Jesucristo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardentemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que nunca me separe de ti. Amén. Por la lluvia. Entonces, esta es la misa dominical, porque es la vigilia del domingo, así que es la misma misa de mañana. Les recordamos también que para su ofrenda, pueden enviarnos la ofrenda por correo, pueden depositarla online o pueden venir aquí a la oficina. Estamos cerrados el lunes, pero aquí mañana es domingo, pero pueden venir en las cajitas que están allá afuera, depositar su ofrenda o mandarlas también por correo. Con mucho gusto seguimos celebrando el domingo, que es hoy, para nosotros domingo, la vigilia. Y que el Señor nos siga bendiciendo y que esta lluvia también nos limpie un poquito la ciudad, ¿verdad? Y pues seguimos orando. Y para que quieran ser más informados, ven la website en caso de que tengamos que tener de nuevo las misas live stream, porque pues está inundado ya y probablemente vamos a tener las misas aquí el lunes live stream o el martes. Todavía no estamos muy seguros, pero vamos a estar mirando qué vamos a hacer. Pero ustedes síganos, por favor, en la website de la parroquia. Ok, oremos. Con senos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría de Cristo podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Que pasen muy buenas noches. Muchos los fieles, muchos los dones, y corazones que piden sanar. Seamos siervos del uno al otro, haciendo el reino llegar. Sé nuestra luz, Cristo Señor, en las tinieblas. Sé nuestra luz, brilla en tu iglesia reunida hoy. Amén. Amén. Amén.